En un reino muy lejano, Bowser, la superestrellada lleva puesta su nombre Y todos los reinos cercanos están asustados porque pronto ya habrán presenciado su game novel Por otro lado, en Brooklyn, Luigi y Mario Somos Mario Brothers, plameros en acción, vamos Si el desagüe se rega, haremos lo necesario Solo que a menos, se lo arreglamos, esto es cosa de hermano Pero ahora todo el mundo lo ve como uno fracasado Pueden hacer lo claro, pero si con ganas Luigi lo pagarán caro Nuestro primer trabajo ha letrado, aunque la cosa se nos va de las manos Pero no está mal contar con un mínimo de apoyo Ahora vamos, para que en la familia después de todo Estoy harto de escuchar, no pueden hacer ni historia que yo Estoy cansado de sentirme tan pequeño Pero es hora de aumentar su ego Lucy necesita que lo salvemos Mi hermano y vamos a ello Verán que pueden contar con estos montaneros Pero en un descuido pierdo a mi hermano Una luz nos absorbe y llegamos a un mundo muy raro De problemas y nos tenemos al lado Pero es la primera vez en año que los dos nos separamos Superando cada situación Después de defender el reino champiñón Ese soy yo No somos uno, somos dos Ahora mi hermano de la guerra en este malucho Y pocos aprenden de sus errores Y todo lo intentamos en los mejores Nosotros salimos de situaciones peores Porque somos Super Mario Brothers Debo de encontrar a la princesa Peach Ella es la que manda aquí, eso empera Si alguien sabe dónde está Luigi ese ya debo saberlo Y que con ella rescatarlo si supero su reto Campiñones, es en serio Debo comerlos aunque no quiero Superfuerzas, superhabilidades, saltas al cielo De equipo formamos y a nada le tenemos miedo Bitch, mi amor Miedo, mi estrella, no hay error Bitch, yo sé que Gobernaremos al amanecer Bitches, 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 bitches Bitches, 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 bitches Yo te quiero Bowsers detiene al Luigi para sacar la información Solo lo enfado y directo a la prisión de la van Y sacaron a la jungla en busca de ayuda Se lo ofrecerá si vencerá, deca en una lucha Contra, contigo, nadie sale vencedor Y no va como un millón este enano con limpión Y se confió Con el poder del gato Mario es quien sale ganador Esto es sustrato y en tiempos de crisis Es el momento de sacar las calzas a pasear Que más importante que pasar por las narco y ni Es a botear una emboscada, Bowsers los quiere matar Pero eso es lo que él cree Pero Mario no diga, nada los va a detener Porque él quiere su matrimonio y si Pete no acepta Entonces será todo su pueblo quien pague por ella Pues que empiece la fiesta Sacrificará a todos ellos como ofrenda Él dice que sí, solo espera su respuesta Y más bien que el hielo se viera, solo lo congela Así es que cuando se vuela Mario llega directo pa' salvar a su hermano Cada vez justo ya no hay nada que les pueda hacer daño No, la fe en el mismo, la se acabó Mario logró detenerla y explotó Donde todo empezó Cuando éramos niñas tú me ponías por delante Y ha llegado el día de ponerme yo delante Desde el rumbo salimos con mucho más poder Y la estrella nos ha dado la fuerza para vencer Hasta que es que ni los tres, golpes de cabeza a pie Bowsers no lo puede hacer, tiempo al final del nivel Te las damos por los cielos y un golpe marca tu fin La historia de este cuento tiene un final feliz Salvamos la ciudad, todo al fin terminó Un verdadero fontanero está listo pa' la acción Los hermanas unidos salvan toda situación Y a partir de hoy vivimos en el reino champiñón Superando cada situación Y puedo defender el reino champiñón Ese soy yo, no somos uno, somos dos Ahora mi hermano de la guerra que se me ha luchó Y pocos se hacen frente a sus errores Y todo intentamos ser los mejores Nosotros salimos de esa situación en las peores Porque somos Super Mario Brothers